La situación política en San Pablo Villa de Mitla está muy crítica, enfatizó el presidente de la delegación del Partido Acción Nacional, Roberto Raimundo Oliveira, luego que el presidente municipal Alejandro Galo Bautista, quien ganó por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso a propuesta del PAN y ahora se registró como candidato a la Diputación Federal por el Partido de la Revolución Democrática, afirmó que con esta decisión el Edil traicionó la confianza que le dio la militancia del Partido Blanqueazul, aseguró que con la pasada movilización de la militancia del PRD en días pasados, se le augura un futuro no muy bueno al munícipe. Sí, son parte, no es una corriente del PRD, pero en sí las otras tres corrientes que son las más fuertes aquí en Mitla, pues están en contra también y hay mucha inconformidad de la gente, también por la actuación que ha tenido como presidente municipal, hay mucha corrupción, nepotismo, falta de obras, en fin, son muchas cuestiones que no favorecen en nada a su imagen y que sí están haciendo mucho daño a la población. Reiteró Roberto Raimundo el mal trabajo que ha realizado el presidente municipal en este primer año de gobierno, que se verá reflejado al interior del PRD cuando designen a su candidato. Pues prácticamente nada, no hay ninguna obra conclusa, son puras obras inconclusas, obras que no están claras en cuanto a la administración de los recursos y pues nosotros como partido también hemos estado platicando por ahí con los dirigentes del PRD pues para tomar ya cartas en el asunto, ya tomar acciones contundentes. Finalmente, el dirigente del PAN en San Pablo Villa de Mitla dijo que Alejandro Galo no se merece la candidatura a diputado federal, luego que una de las obras que supuestamente inició solo ayuntó al turismo en las pasadas vacaciones decembrinas, subrayó. Con imágenes de Marco Galán, informó para Punto TV Latinoamérica Radiorama, Eusebio Pérez Santos.